El Ayuntamiento de Puebla y la Tesorería Municipal invitan a la ciudadanía a realizar el pago de predial 2014, con tarifas del 2013 antes de este viernes 27 de diciembre. En este sentido, Manuel Janeiro Fernández, tesorero municipal, indicó que las personas que paguen dentro de este plazo aún lo harán con algunas cuotas establecidas en la Ley de Ingresos 2013, así como la aplicación del 50% en recargos y 100% en multas y el 4% en descuento general. Cabe señalar que será hasta mañana 27 de diciembre del presente año que las oficinas recaudadoras de tesorería estarán funcionando en horario de 8 de la mañana a 17 horas y recibirán el depósito en los diferentes puntos de pago. ¡Gracias!